Los casos de dengue siguen incrementándose en nuestro país. Las cifras se han duplicado a comparación del 2023. Incluso este año, se registra 10 veces más el aumento de pacientes con picadura de zancudo, al porcentaje que se tuvo en el 2017, cuando llegó el fenómeno del niño costero. Actualmente, el país ha superado los 34,000 casos de pacientes con dengue. Así lo indicó Cristian Díaz, jefe de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MinSA. Actualmente en la sala situacional contamos con más de 34,000 casos, de los cuales son 19,000 casos confirmados. De ellos, además, existe un reporte de aproximadamente 600 pacientes hospitalizados, de los cuales 29 están en estado grave. Y hemos tenido hasta el momento 44 fallecidos, de los cuales 34 ya son casos confirmados y 10 todavía están en investigación y pierdo. El doctor Díaz detalló que las regiones del norte y sur del país son las más afectadas, ya que existe una transmisión activa del vector. Las regiones más afectadas son Piura, La Libertad, San Martín, Ica, también Tumbes, e incluso Lima, que ya tiene 47 distritos. El cambio climático es un factor en contra. Cuando se nieva la temperatura, se reduce el tiempo de crecimiento del zancudo aedes aegypti, insecto que también transmite el zika y la chikungunya. Un vector, en este caso el zancudo, para que llegue hasta la fase adulta de huevo, hasta la fase adulta toma de 7 a 10 días. Pero cuando aumenta la temperatura, este tiempo se puede acortar incluso hasta 5 días. Eso significa que va a haber mayor cantidad de zancudos en un más corto tiempo. Urillo para evitar contraer la enfermedad del dengue. El Min se instaló un punto informativo en la estación Angamos de la línea 1 del Metro de Lima, para que los ciudadanos puedan informarse y tomar las medidas preventivas.